Cuba y su cultura están presentes en cada rincón del mundo. El sistema empresarial de la cultura cubana llega con sus diversos productos a cada centro o institución del país a través de sus consejos nacionales, conjuntos artísticos, siempre bajo la guía del Ministerio de Cultura de Cuba, organismo rector de toda la actividad artística y literaria del país. Las industrias culturales cubanas hoy se acercan a nuevas formas para que el producto cultural de la mayor de las Antillas sea compartido con todos y lo hacen apegados a la nueva realidad que vive el país, esta vez llevando a cabo un proceso de bancarización. Hoy nuestra empresa está presente en la plataforma Sandunga, que es una plataforma del Ministerio de Cultura para la descarga de contenidos musicales. Está también presente en la plataforma de Sismatel para descarga de contenido y venta física de productos. Y bueno, en otro sentido que hemos introducido el cobro electrónico en nuestro centro cultural a través de las pasarelas de pago Transfer Móvil. Ya contamos con 392 POS en CUP en nuestra cadena de tiendas, centros culturales y buros de paradiso. También somos los pioneros dentro del Ministerio de Cultura en el monedero móvil. Ya todas las tiendas cuentan con este servicio en moneda nacional y en USD. Nuestro centro cuenta con el proyecto Cartelera Cultural La Papeleta. Desde el 2022 nosotros estamos ofreciendo el servicio de venta electrónica de espectáculos culturales que incluye la reserva y el pago electrónico a través de la pasarela de pago de cobro y pago Transfer Móvil. El sistema empresarial de la cultura cubana apuesta por productos culturales con mayores atractivos que compitan también en escenarios de Cuba y el mundo. El proceso de bancarización o digitalización nos ha ofrecido la posibilidad de establecer, introducir estos nuevos canales de pago que han venido desarrollándose en el país. Esto evidentemente da una facilidad para nuestros clientes que puedan efectuar los pagos y también en el trabajo de nuestros artistas. Mayores opciones para el público que disfruta de las producciones de la isla en cada uno de sus espacios y la oportunidad de garantizar una atención de calidad con el vínculo del pago electrónico constituyen estrategias efectivas para dinamizar la economía cubana y acercar las producciones de nuestros artistas a los tiempos actuales, donde es necesario continuar abrazando el arte y la cultura cubana, sus valores y su identidad desde cualquier rincón del planeta. Elena Godín es Salmau para La Mesa Redonda.